O sea, además de la investigación que se hace inicialmente de lo que está ocurriendo en organizaciones similares al CPI, que es como el principio donde tú empiezas a acumular información y cómo la gente se ve en diferentes sitios, a nosotros nos parece que el proceso de diseño no es un proceso de lo que es, sino de lo que no es. O sea que yo te diría que la mayoría del tiempo pasamos buscando lo que no es. Nos dimos cuenta que pues no es un símbolo, no es un ícono, las siglas del CPI son bien importantes, pero podemos utilizarlas como, y las siglas entonces se convierten en lo principal, y ese proceso que fue un poco largo en definir esas cosas, pues lograron que llegáramos al resultado. ¡Suscríbete al canal!